Entonces le dijeron a Jesús, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. De ahí que Jesús, en este contexto de la multiplicación de los panes, invite a la gente a que no trabaje exclusivamente por el alimento perecedero que necesitamos. El alimento diario lo necesitamos para nuestro bien y para el bien de nuestras familias. Y lo buscamos, pero también debemos buscar los bienes espirituales, el alimento imperecedero. El alimento espiritual es a través de la oración, es a través de las obras buenas, es a través de los sacramentos, pero sobre todo es a través del gran sacramento que es la Eucaristía. O sea, Jesús es nuestro alimento espiritual. Incluían otros alimentos, otros alimentos previos a los sacramentos, a la Eucaristía. Por ejemplo, el amor, el servicio, la pasión por la vida, la pasión por la verdad, el gusto por la libertad. Que en Juan garantizan que las personas tengan vida en abundancia y vayan logrando vivir con sentido su vida. Por eso, alimentarse de Jesucristo en la Eucaristía supone el gusto y la disponibilidad para estarse alimentando a su vez de los valores que construyen una auténtica comunidad de hermanos, de personas por la fe en Jesucristo. Que seamos capaces de vivir con sentido nuestra vida y de contagiar ese gusto por la existencia digna a quienes conviven con nosotros. Y dada la situación que estamos viviendo en este mundo, pues marcado terriblemente por la enfermedad y la muerte, por la inseguridad y la violencia, vivamos unidos a Jesús. Vivamos el estilo de vida de Jesús. ¡Gracias por ver el video!